Hoy presentamos hacia enfrente a Ash Oscuro Un bonito día para cazar pokémones Esperen, ¿Quién es esa persona que viene por ahí? Te parece mucho a mí ¿Quién eres tú? No es lo que me pregunto, ¿Quién eres tú? Te pareces mucho a mí ¿Será que es una... otro lado aparte de mí? ¿Cómo te llamas? Yo soy Ash, ¿Y tú? También me llamo Ash ¿Y por qué somos tan parecidos? Creo que ya sé qué es lo que pasa Lo que pasa es que yo soy de otro tiempo ¿De otro tiempo? Sí Y se puede decir que yo soy la parte mala tuya ¿Y qué quieres? Lo único que quiero es tener una batalla de pokémón contigo Si yo soy el ganador, tú me vas a dar tu pokémón Si tú eres el ganador, te vas a dar mi pokémón y yo me largo Ok Ok, porque Ignacio Comencemos de una vez Ok Charmander, yo te elijo Elige a Charmander Ok Squirrel, yo te elijo Charmander, usa tracleada Squirrel, usa tracleada ¡Squirrel, Charmander! ¡Squirrel, Charmander! Charmander no puede seguir Squirrel es el ganador Regresa, Squirrel Regresa, Charmander Ch Cow, Hun, Unanchot Ha, Was, Killer, Charmander You, Zoe, Charmander